es una posición de liderazgo que vienen cambios radicales para tu vida vas a poder salir de esa oscuridad que te cambiará la vida y llenarte de abundancia bienvenidos mis guerreros de pisis a esta lectura para el mes de mayo te saluda jota y estás aquí en mi canal j tarot quiero invitarte a suscribirte activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones recuerda compartir este vídeo para que este mensaje llegue a muchos más guerreros de pisis estas son las lecturas de los mensajes de tus ángeles y tus guías espirituales recuerda que en algunas ocasiones puede ser un jaloncito de oreja o puede dirigirse hacia la línea de trabajo o amor todo depende de qué quieren tus guías que tú escuches para este mes de mayo en los comentarios déjame tu nombre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones y también en la descripción está la información por si quieres tener una consulta privada conmigo voy a iniciar con los cristales el mensaje que te están dando mis cristales en este instante es que te veo atravesando una puerta enorme te veo pasando a través de una puerta muy grande y pues tal vez que tú te sientas de esta manera mi guerrero de pisis un poco con baja autoestima puede que esto sea referencia que tú te sientes como muy pequeñito en el universo te sientes muy pequeñita en el mundo y sientes tal vez de que los zapatos que tú estás tratando de llenar son muy grandes o son muy pesados para ti adáptalo a tu situación recuerda que estas son lecturas generales así es que guerreros de pisis puedes que tú estés empezando un nuevo trabajo puedes que tú estés empezando un nuevo proceso de mudanza en tu vida de cambios muy radicales en los cuales tú sientas tal vez como de que estas cosas no las mereces porque son muy lindas para ti porque veo un arco un arco enorme una puerta grande por la cual tú tienes que pasar pero te veo también con temor con indecisión con dudas con no saber si realmente ese es el paso que tienes que dar porque esto puede cambiar tu vida radicalmente tanto la puede cambiar como positivo como para negativo pero todos son experiencias por las cuales tienes que pasar mis amados guerreros de pisis entonces ábrete a las energías ábrete a estos nuevos cambios no permitas de que la idea de las demás personas definan quién eres tú en estos instantes y te obliga entonces a no tomar decisiones por temor por inseguridades esto también podría estar representando que durante este mes de mayo algunos de ustedes podrían estar asistiendo a algún tipo de evento donde exista un arco grande si son corredores puede que ustedes estén atravesando y llegando a la meta estén ganando algún tipo de medalla de oro plata bronce o puede que represente también que tú estás entrando a una iglesia ahora adáptalo a tu vida porque puedes entrar a una iglesia porque vas a misa o puedes entrar a una iglesia porque vas a tu propia boda vas a un bautizo entonces adáptalo pero veo que tú entras por una puerta muy grande incluso si estamos hablando para algunos de ustedes que estén entrando o esperando nuevas ofertas laborales de que esto sea exactamente esa puerta grande por la cual tú vas a entrar porque te viene una propuesta de trabajo en la cual tú podrías estar entrando directamente a una posición de jefatura una posición de liderazgo en una nueva empresa también si tú estás pensando en generar o crear tu propio negocio estos cristales te están indicando entonces de que vas a tener las puertas abiertas para poder recibir todo ese tipo de beneficios veo que algunos de ustedes están pensando también en poder montar su propio negocio y este negocio tal vez tenga algo que ver con comidas restaurantes arte pinturas artesanías cualquiera de la línea que sea tu negocio pues tal vez puede ser miles de cosas que no he pronunciado o no he mencionado en este momento están indicando de que hazlo no tengas temor parece también que algunos de ustedes podrían estar experimentando tratando de trabajar como con sastrería con trajes con diseños de moda es algo que definitivamente tienes que experimentar no puedes quedarte siempre en el what if ¿sabes? no puedes quedarte así como ¿qué tal si? ¿y qué tal si yo hubiera hecho esto? ¡ay! si yo hubiera hecho esto piensa en ese momento en tu vida en este instante tómate unos segundos piensa esa cosa que tú tanto quisiste hacer mi guerrero de Pisces y que nunca te atreviste y que ahora tú dices ¿qué tal si yo hubiera hecho eso? no puedes vivir así el resto de tu vida empieza a tomar decisiones obviamente sabias obviamente que no le hagan daño a nadie pero siempre prueba experimenta y así llegarás a tu destino vamos a crear un espacio en estos instantes para poder recibir los mensajes de tus ángeles y tus guías espirituales con las cartas del tarot mira y se cayó solita para ti la carta de la torre la carta de el ermitaño y la carta de la carroza esto te está indicando a ti claramente de que vienen cambios radicales para tu vida vienen terminaciones de situaciones de dificultad para ti esta carta de la torre en esta ocasión no te me vayas a asustar no te está indicando nada grave te está indicando de que una situación en la cual tú estabas metido en una etapa de oscuridad en la cual tú estabas así como un ermitaño como escondido en las cuales tenías temores de salir adelante va a terminar esta carta para ti este mes de mayo va a ser favorable porque terminan etapas de dificultad en tu vida se derrumban murallas que no te permitían avanzar y vas a poder salir de esa oscuridad salir de esa incluso relación abusiva esa relación donde te manipulan esa relación en la cual te están haciendo sentir menospreciado te están haciendo bullying te están atacando todo eso lo vas a poder vencer y salir de esa relación y vas a salir triunfante dicen aquí también tus guías que no te preocupes que ellos saben que tú estás pronto a recibir o iniciar algún proceso judicial y eso lo vas a terminar favorable para ti la carta de la carroza te habla de éxitos y te habla de triunfos te habla también de que la luz siempre va a brillar para ti al final del túnel y que recuerdes que el momento más oscuro de la noche y más tenebroso es justo antes que salga el sol por eso es necesario que mantengas una energía y una actitud centrada y positiva también están haciéndote un llamado a tus guías porque están diciendo que algunos de ustedes no se están alimentando bien o estás teniendo consumos excesivos de azúcar consumos excesivos de carbohidratos o algún tipo de dieta que no estás siguiendo correctamente es necesario que vuelvas a poner en línea tu alimentación y recuerda que si estás pasando por alguna de estas situaciones es importante siempre que te consultes con tu médico de cabecera ¿Cómo vas a terminar las últimas dos semanas del mes de mayo? la carta del as de bastos la carta del caballero de copas y el ocho de bastos ¡qué maravilla! mira aquí me están hablando de una oferta que va a venir para ti esa oferta puede ser algo de trabajo puede ser una oferta en el amor pero tienes que estar muy atento a los mensajes que tú puedes estar recibiendo las llamadas telefónicas si estás empezando en una situación en la cual tú quieres buscar un empleo pues empieza desde ya enviar tus hojas de vida tus documentos, tu résume, tu CV como se llama en algunos lugares para que de esa manera entonces puedas estar preparándote para finales del mes de mayo yo te veo a ti recibiendo esa llamada que tanto has estado esperando en la cual te dan la aprobación recibes esa llamada que te cambiará la vida para finales de mayo recuerden estas son lecturas generales esto no aplica para todo el mundo si quieres una consulta privada tienes alguna pregunta que hacerme con mucho gusto en la descripción está toda la información de mi página web y donde puedes ir para hacerlo por ahora tienes que estar es muy positivo muy alegre mi guerrero de Pisces porque la vida va a cambiarte y recuerda si al inicio estos cierres de ciclos estas murallas que se derrumban en tu vida tienen que ver con pérdida de empleo con terminación de una relación todo eso está pasando porque el universo Dios ese ser divino en el que tú crees las energías del universo te están guiando por el camino correcto para que puedas entrar por la puerta grande al cielo al universo a la felicidad y llenarte de abundancia pero tienes que creerlo porque una cosa es lo que te están diciendo tus guías aquí que viene para ti y si puedes creer lo malo ¿por qué no puedes creer lo bueno? estamos condicionados siempre a creer de que ¡ay! no, lo malo sí me pasa a mí pero lo bueno no ¿por qué crees y tienes esa actitud? no, 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 no tienes que cambiar tu manera de pensar y brillar desde adentro para que entonces el universo a tu alrededor también pueda hacerlo tus pensamientos tienen que ir alineados con lo que tú expresas en tu boca con lo que tú hablas porque eso es lo que se materializa consejo para ti esta parte de tus guías que tienes que prestarle atención la fuente tienes que tener una conexión muchísimo más espiritual y tienes que tener una conexión muchísimo más positiva con las personas a tu alrededor especialmente también grado de Pisces con tus padres porque algunos de ustedes marcan aquí con esta carta de la fuente que te están diciendo tus guías oye ¿qué pasó con tu papá? ¿qué pasó con tu mamá? si están en el más allá pues entonces es momento de hacerles una meditación conversar con ellos ir a misa por ellos si están presentes entonces búscalos porque el día de mañana tal vez ya no estén y puede ser un poco tarde eso también podría estarte haciendo referencia a relaciones de tus hijos contigo si tienes hijos en estos momentos en las cuales tal vez la relación no es la mejor toca dar de tu parte para que esto cambie a positivo pero es importante de que tomes esa iniciativa y que te conectes con la fuente la fuente de saber la fuente de conocimiento la fuente con algo necesitas creer en algo y el otro consejo que te dan para ti es la carta de la esquizofrenia marcan aquí mis guías también de que algunos de ustedes podrían tener esas energías en las cuales sienten de que todo el mundo te ataca todo el mundo está en contra de ti ay dios pero por qué dijo eso me miró de esta manera ay no será que entonces está hablando de mí y por qué se están riendo pasé y se rieron ay no pasé y se rieron se rieron de mí ok acabo de canalizar algunos de ustedes espero que no sea así pero tienes que tener una actitud mucho más relajada mucho más tranquila tú tal vez estás pasando por un lugar y tal vez no se estén riendo de ti no te han prestado ni atención o tal vez sí pero tú no puedes permitir que los factores externos a ti afecten tu energía porque eso agarra y te drena te chupa toda esa energía positiva y esa energía esa vibración buena tienes que cambiar esa actitud si te gustaría tener una sanación a distancia conmigo envíame un correíto ahí en la descripción también están en pantalla te aparecen estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo soy Jota y te decreto mucha luz y progreso